Bienvenidos de nuevo a subsisten No, tienes que acercarte bastante, tienes que dejar, es que va a romper el cimiento, está a menos de la mitad de vida Sigue mucho frío esto, ya ves, está haciendo de día creo, voy a poner las Igual debería repartirlos, ahora estoy pensando Tengo un montón de tablas, no sé si las necesitas, si quieres A ver, ahora pasa que tienes clavos Tengo 13 clavos, sí Pues podríamos hacer algo más, la verdad Sí, se podría hacer algo más A ver, que cerrar la base yo creo que no es lo más fundamental Porque sinceramente, ¿para qué? Estamos en la mierda igual, ¿sabes? Pero por ejemplo podría poner... A ver, el martillo que cuesta, es que reparar eso estaría bien Hace falta tela, hace falta tela, tío A ver, tirame los clavos y las tablas ¿Cómo se planta? Hace falta... Mira en el... Le he pillado todo, que me has tirado que no querías La electrónica esa Toma, he tirado todos los que tengo Me voy a poner una langosta ¿Qué hace falta para plantar, 13? Míralo en la MCU, sale lo que hace falta, hay que hacer como un plant pot, se llama, es un tiesto gigante Y luego puedes ponerles mejoras al tiesto El tiesto obviamente solo crece en las plantas de día Pero le puedes poner una mejora que sea una luz Y con esa luz crece de noche también, ¿sabes? Hostia A ver... Ah, esto huerto, ¿no? Lo tienes en inglés Huerto Diez planchas de madera y ocho de cordel, no es tan difícil ¿Solo pide eso? Pone 500... Sí Ahora eso sí, pone 500 de electricidad Ah No Vale, esto no te lo he contado ¿Ves que la MCU tiene abajo como una cosa que pone electricidad y masa? Sí Cualquier cosa para craftear te pide electricidad y masa Si te fijas, los crafteos te piden una cantidad de cada cosa ¿Lo ves? Sí Pues cuando le des a craftear, te consumirá los materiales que te pide Y eso bajará del tirón Pues si te pide 500, bajará 500 de electricidad Si de masa te pide 100, bajará 100 de masa ¿Vale? O sea que es justo lo que tenemos ahora mismo en la UMC Sí Y hay cosas que te piden más, te piden igual 1000 de electricidad Y eso es porque tienes que construir un acumulador de energía Vale, pues el huerto sí lo podemos hacer Pues solo necesitamos plancha que tenemos y cordel ¿Cuánto cordel tienes? Venga, voy a intentar buscar fibra No, cordel tengo muy poco Si, vete a hacer una ruta de fibra Voy a ver si pillo conejos Y así podemos craftear ¿Qué queríamos hacer con el conejo? El martillo Pillar tela Para ahí queremos la tela Para hacer un baúl también, es verdad Va, muchas cosas Yo voy a coger full fibra, toda la que vea Y nos vemos esta noche Perfecto Esta noche hay fiesta Esta noche hay fiesta Todo el año, tío Uy, todo el año Digo, todo el día Una caja allí Voy a por ella El baúl lo puedo hacerlo Me hace falta para el baúl Me hace falta también Ah, cordel, es verdad Habría que guardar 6 de cordel, Andrés O sea, 3 de cordel 6 de fibra Para hacer un baúl Ah, sí, vale Sí, porque no tenemos baúl Muy importante ahora mismo Pero huerto es que ahora mismo no daría la vida Hoy tengo la vida baja Me está bajando por el frío ¿En serio? Un grado Pues estamos en... ¿En qué época estamos? Estamos en mayo, tío Temperatura ahora 10 Es verdad, 10 grados Hostia, pues le hemos liado bastante Yendo haciendo la casa allí arriba, ¿no? Andrés, en la zona de la playa La temperatura sube como 10 grados, tío Solo por la altura Joder Sí, sí, aquí estoy yo pasando frío Estoy a 3 grados, tío Para cuando muramos ¿Qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? No sería mala idea quizás Venirse más a zona playa, ¿eh? Vale No sería quizás mala idea Además estoy pillando bastantes cajas por la playa, tío Vi una playa muy chula antes, tío Una playa bonita ¿Qué son los cazadores, tío? ¿Lo sabéis? No, tío Ah, es una gallina Es verdad Yo lo que quiero es... Conejos ¿Las flechas, gente, se recuperan? No, ¿verdad? ¿O hay un porcentaje de opciones de que se rompa o algo así? ¡Diam! ¡Robin Hood! Y la flecha La flecha no se recupera, ¿verdad? He pillado un... ¡Ojo! Otro conejo He cazado un conejo ya, Andrés, ¿eh? Bien, bien Yo estoy muy falto de proteína, tío Soy puto Robin Hood, Andrés Acabo de cazar otro Pero falto de proteína... ¿No pillas gallinas por ahí? ¿No ves gallinas? Ok, yo la que veo una gallina Intento pillarla siempre No puedo ya Porque ya no puedo correr, tío Ah, vale Pues vente para base Que te cocina un par de conejos Vale Mira, acabo de pillar Dos balas más de 9 milímetros Y una flecha Nice Yo vi bastante caja por la zona de la playa Esto se remonta, Andrés, ¿eh? Otro conejo Otro conejo No lo he visto Tarde, lo he visto tarde Andrés, ¿cazó al jabalí? ¿Cuántos tiros es un jabalí, gente? Como todos ¡Siete! Hostia, no sé si renta entonces Para un puto jabalí, ¿eh? Pum, pum Tarda un huevo en cambiar ¿De dónde va? ¿Qué hijo? What the fuck? Ay, espérate un moment Estoy rodeando, tío Le he dado Le he dado, ¿no? Ojo, que hay problemas Para salir del agua Es increíble ¡No le he dado! Buah, esa flecha olvidada Eh, 13 Me muero en verdad, ¿eh? ¿Cómo que te mueres? ¿De qué? Si el hambre está en rojo ¿Qué pasa? ¿Que ya te empiezas a bajar a la vida? ¿O es por la falta de proteína? Eso lo he escuchado Eh, eso he sido yo Claro Como me ha dicho que te morías Me he puesto nervioso Y te he ido a cazar, Andrés He cazado un jabalí para ti Uy, bien, bien, bien Pero ¿cuántas balas tienes? Tenía, no sé ¿Cómo? Es que tenía una manzana Oh, nice ¿Eso qué es? He gastado los 7 tiros, ¿en serio? De verdad Tenemos que ¿Cuántas de estas has pillado? ¿De qué? Tengo 8 fibras Hay que hacer cuerda, ¿no? ¿Cuántas qué? ¿De qué he pillado? Eh, fibra 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 tengo 8 8 8 Y yo 8 también Hostia, perfecto creo, ¿eh? ¿Qué quieres? Necesitamos Necesitamos Ah, sí, sí, sí Perfecto Andrés, Andrés De verdad Céntrate ¿Qué quieres? Ya era para hacer cordel Cordel Haz cordel Vale, voy ¿Pero no querías comer? Bueno, sí Eso aparte, claro Sí, pero digo Para hacernos ya el huerto, tío Y empezar a plantar cosas Plantamos patatas O sea, pero espérate El huerto Habría que hacerlo El huerto siempre suelo hacerlo Lo voy a hacerlo en el lado del precipicio Y hay que hacer primero un Un balconcito Para el huerto Porque eso te lo rompe Si te rompe el huerto Es una putada, ¿sabes? Pero no te preocupes Lo hago rápido, ¿eh? ¿Tienes tablones? Tengo 30 Troncos Voy haciendo tablones, ¿no? Los hago todos, ¿no? Bueno, todos Algo me lo debería dejar para Hostia, esto se ha apagado Muy bien, Andrés Muy bien, Andrés Pero yo cuando yo llegaba Ya estaba apagado No se te puede confiar nada, Andrés Es increíble, tío Era mi responsabilidad No se te puede encargar nada, ¿eh? ¿Estás jugando ahí con los jabalí? ¿Eh? Yo aquí iba a cocinarle Conejo al Andrés No, ya es que no Tampoco Pero eso no tengo ni una cerilla ¿Cómo, cómo? No tengo cerillas Ni yo tampoco No me voy a poder encender esto Eh... Toma balas Toma flechas Toma... ¿No tienes un mechero tampoco? No, no, no tengo No tengo Loco, pero... De verdad Déjame el cordel que hayas hecho No te va a llegar He por hacer suelos también Vale Para hacer el balcón Toma Andrés, necesitamos un mechero para encender eso Porque se me ha quedado ansiedad Ah, no, es verdad Habría que hacer la estufa ¿Cuánto cuesta hacer la estufa? Sí, sí, la estufa ¿Qué pide la estufa? ¿Una estufa ya? Sí, no, no ¿Cómo ya? Pero si eso es lo primero que hay que hacer Pasa que somos más lentos que el caballo del malo Radiador Este, ¿no? No sé ¿Cuesta 10 de chatarra metálica? No, radiador no ¿Cómo radiador? Radiador no Ah, vale Una estufa Joder, una estufa es un radiador, ¿no? No, el tío, el radiador es lo de la pared ¿Radiador es lo de la pared? ¿Pero a qué le llamáis radiador en Málaga? Coño, a... A esto A esto A una cocina, ¿quieres tú? Claro, coño Una cocina Es una cocina, un horno Pero es que aquí se le llama... A ver, sal Al horno le llamáis radiador Bueno, aquí en inglés es good burner Que es un quemador de madera Para mí eso es una estufa toda la vida Vaya Esta es de, ¿sabes? Que la voy a hacer, por cierto La estoy haciendo ya ¿Qué coño ha sido eso? Vaya sonido, chaval Por la cara Doty Ven, Andrés Vente al juego Que voy a poner la estufa Oiga, me estoy reando Gente de Málaga ¿No le llamamos estufa eso? Gente de Málaga ¡Pum! Y ahora esto se enciende Y dura mucho más Enciende Haz un mechero para encenderlo Esto es un horno de leña ¿No es? Claro Un mechero, ¿cómo se hace? Un mechero, ¿cómo se hace? Con el... Míralo Y te das un... Dos de fibra Dos palos Y uno de aceite ¿Pero aceite no tengo? Yo tengo, yo te doy Ah, vale Tómate, lo tiro ahí ¿Tienes madera? La he puesto dentro ya ¿Ah, qué quieres? ¿Palo? Sí, palos, palitos Bueno, pilla ahí Hoy es de día Teníamos que aprovechar, tío Sí, pero estábamos concentrados Con los ralladores y estufas Eh... ¿Y esto por qué es importante, has dicho? Porque esto dura más que la hoguera Calienta más que la hoguera Y cocina mejor que la hoguera Todo mejor La hoguera puede irse ya a tomar por culo, de hecho Estoy muriendo, eh Tengo mucha hambre Ya da el sol de más en los hombros, eh Por no haberte puesto crema Estás quemadillo Hostia, es verdad, eh Joder Sí, sí, sí Además, típico donde pica, eh Vale, ya lo tengo Ah, enciéndelo en eso Vale Pero si no tiene... Ah, sí, sí, tiene combustible ¿Dónde está? ¿De un solo uso? Ah, sí, aquí Encender, ya Qué bonito Vale, a ver Sí, acogedor Te voy a cocinar Chuleta de cerdo, Andrés Chuleta de cerdo, eh Oyes ese sonidito De cómo se está cocinando todo Tú comerás chuleta de cerdo Yo comeré una langosta Y... Diferencias ¿Cómo era para verme? ¿Cómo me has dicho antes? Ah, la cedilla, ¿no? Cedilla y te sientas Ahí, pum ¿Qué te pasa? Es que tengo una cara De ir en droga Carayón que un poco Sí, la verdad Estoy rayadísima Estoy mirando Como que la vida No tiene ningún sentido A ver, que te estás muriendo Es normal, supongo Hostia, he roto la hoguera Sin pillar la ceniza Que había adentro Qué listo Hostia, tío Es que parece modo junkie En plan mirando la leña Como se quema, tío Los dos súper trascendentados Pero porque estamos esperando Vete a pillar madera O cajas de mientras Yo espero me vigila Que no sé qué me es tú, tío Vale, vale, vale Eh, vente Que te doy el filete Y te explico otra cosa Otra cosa que no has visto Te veo mucha fibra ahí Voy a pillar la fibra Vale, perfecto Me la voy Hostia, hostia, hostia ¿Qué pasa? No sé El puto oloso de este, tío Qué pesadilla ¿Qué hago? ¿Lo mato? Es que es muy pesado, eh Sí, sí, matalo, matalo ya ¿El oso ese? Sí ¿Quieres venir a verlo morir o qué? Sí, sí Aquí estoy Puma Puma, Dios Mira, por mí Pam, 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 pam Pam, pam ¿Qué le queda? ¿63? ¿No te quedan más cosas? ¿Flecha? Ah, vale, vale No, eso sobraba ya ¿Cómo que sobraba eso? Dios Dios ¡Uuuh! Madre Tengo dos cigatos para los antídotos, eh Andrés Hay que hacer antídoto Pero no sé cómo coño vamos a hacerlo Escúchame, toma Cómete esto Ven, 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 ven ¿Qué es esto, por favor? Madre mía con la cestura A ver Toma Filetón Dios Chuletas de cerdo y cocinadas Oye, y la gamba Mira Coge esto Ocho de grasa Si pillas esto y vas a la pestaña de grasa Vale Puedes convertirla en... ¿En qué se convierte? ¿En aceite? En biofuegos No sé qué coño se convierte Pero en algo se convierte Vale, Andrés Estoy cerca de poder hacer los antídotos, eh Te lo digo Que tarda un ratito, ¿no? Entiendo, ¿no? Tarda... Sí, se queda... Va haciendo, va haciendo Va haciendo gota a gota Ah, no sé 390 Ah, vale, vale Eh... Se ve el pescado dentro y todo Vale, voy a... Voy a coger agua, tío Tengo sed Bueno, no El agua la voy a coger por la noche, es verdad Hostia, estoy lleno de sangre Esto no debe ser bueno, ¿no? No, leváate las manos abajo Leváate las manos Pues me he comido la carne, creo, que con la sangre Yo soy un genio, tío Nada, pasa nada, creo Este coño que eres tú Sale un animal salvaje del agua a atacarte Sí, sí Vale, pues deberíamos pillar más cosas Bueno, como siempre Lo que pillemos Y entonces estamos ya alimentados Estoy cerca de poder hacer antídotos Lo que pasa es que, claro, esto pide... A ver, extract oil ¿Cuánto me va a dar? Uno Vale Fíjate que acabamos de comer súper bien Yo todavía tengo la proteína a la mitad Y el resto bajísimo Pero bajísimo Me hacen falta tres de estos Tío, necesito seis de aceite de pescado El hígado se pone malo, gente Perdón Y si sí, ¿cuándo? No tendrás una ganzúa, ¿no? No Es que las cajas estas no veas cómo rentan Y aquí tengo una, tío No, pero es que la ganzúa se puede hacer Pero es cara de cojones hacerla también ¿Qué te pide? ¿Qué me pide la ganzúa? Dieciocho de cristal Dos tablones y cuatro de metal Es verdad Todo se pone malo que se está en la nevera Cierto, tío No veo lo que te da Y tú ¿Cuándo la has tenido ¿De dónde la has sacado? ¿De cajas? ¿O qué? ¿El cristal? ¿O el qué? ¿La ganzúa? No, la ganzúa No, ya un punto que las crafteas Pero te hace falta cristal Pero tú has tenido varias No te las has crafteado, ¿no? Sí, a veces No, yo he tenido una Solo aquí Algunas me las habrán encontrado, supongo Te las has encontrado, ¿no? Eh, puede ser Oye, estoy... Bueno, si la nevera no hace falta más energía Para hacer la nevera No, se me ha quemado la langosta, gente He gastado toda mi munición en el oso Ah, no Sí Ha gastado un montón de balas, ¿eh? Ya, ya, muchas Es que era level 4, Andrés Claro, la has alimentado ahí fuerte, ¿sabes? Vale Otro gusano Que si puedo Es que me haría uno de estos Con congelación, sediento y con hambre O sea, en unas condiciones ¿Tienes uno de fibra, Andrés? Que diré a pescar ¿Tienes uno de fibra? Uno de fibra No, no tengo No tienes ni uno de fibra ¿Y uno de cordel? Tampoco Tengo... Sí, sí Me sobra uno de cordel, de hecho Ah, pues dámelo, please Y las otras ocho Lo voy a utilizar para el huerto Que quiero ya hacer mi huerto, tío Mira, se ha quedado en la pared pegado Eso pasa ¿Pero lo has perdido? No, está ahí en la pared ya Andrés, ¿tienes cinco medical tonics? ¿Qué es? Ah, sí, sí, los tengo ¡Hostia! Pásamelos, pásamelos ¿De dónde has sacado cinco de estos? De una caja cheta, supongo Claro, claro, claro Te lo dije antes Ah, qué bien A ver, no puedo cocinarte nada Puedes... Cómete esto si quieres Te dará un poco de eso, nalgas Algas No me dicen nada ¿Qué ha sonado? Eh Tu estómago Es así allí en Barcelona ¿Es verdad lo que dicen? ¿Qué? Yo he escuchado como una bomba o algo, ¿no? Dios No sé Es que se escucha mucho ruido raro en tu casa 13 He puesto fuego en el horno, Andrés He puesto madera en el horno, tío Ah, vale Yo no se identifica cuando es del juego Y cuando es fuera, tío Es increíble, tío Está todo... Está fatal Voy a comerme los dos Ah, mira, te da verdura, vale Con un pescado más me saco el veneno, tíos Con un pescado más El veneno Ah, no, no, no Con un pescado más nos sacan los dos el veneno Vale, Andrés Mañana por la mañana Pero no podrás morir otra vez, ¿eh? Claro, claro Sobre todo por un oso, ¿no? No, por un oso tampoco O sea, por un oso, perdón Por un... Por un lobo es por lo que no tenemos que morir De cualquier otra manera no nos ponemos con este... Con oso tampoco O sea, ningún animal los puede matar, creo Ah, sí También te lo puedo matar Ah, vale, vale Claro ¿Qué quería hacer yo? Ah, el agua, el agua, tío ¿Qué tenía que hacer yo el agua? Ah, cristal, has dicho tú Frammentos de hierro Me da en la boca, Andrés ¿Qué le pasa en la boca, tío? Está como con... Mira qué guapo Podemos hacer farolillos, tío Vamos a ver El parterre este ¿Ves? Lo puedo hacer, tío Grafteo ¡Eh, qué fa... Ah, falta electricidad Tú has hecho algo y ahora falta electricidad, ¿no? Sí Y se va reparando Se va regenerando poco a poco Sí, la MCU genera hasta 500 A razón de 1 por segundo 0,5 por segundo Lo pone ahí, no sé cuánto es ¿Qué es lo que hizo eso? Gracias.